... a Jimena Varón a bailar un lento así. ¡Uy! Que Jimena le saque la camisa. Una rumba de ballroom. A Jimena me muero. Con un tema de Luis Miguel así, uno así, tremendo. O sea, ya se pone con el brazo y la boca. La boca le se le traba así como... Tiene que ser, tiene que ser hoy. ¿Qué dice Guille? ¿Qué dice Guille? No, que Jimena estaba contenta que venía Johnny hoy. ¡Opa! Es verdad, cuando le abrieron la camisa dijo ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Onda! Bueno, gracias. Estuve mirando igual, pero no... ¿Te lo vieron bien? ¡Wow! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Sí, eres! ¡Chaca! ¿Y ahora? ¿Cómo? Los chicos trajeron unos bombones para... Todos, tremendo. Bombones de parte de Johnny y para Jimena. Gracias. Muchas gracias. Estos son para Jimena y de parte de... No, mire, perdón. Perdón, perdón. Miren esto, por favor. A ver. A ver. Miren el detalle de los bombones con la cara de... Con la cara de Johnny Lazarte. Mirá, perdón. ¿Qué es eso? ¿Esta cámara no toma? No, no. Este, este. Ay, mirá. Mirá. Con la cara de Johnny Lazarte. Y la boquita. Muy buenos. Lo que deben ser. Yo creo que Jimena se come un bombón de estos y muere de amor. ¡Oh, oh, oh! Yo, perdón. Perdón. Yo digo, como usted ya está en pareja y tenemos a Jimena... A mí, voy a decir una cosa que nunca lo dije hasta acá, pero sinceramente, a mí no me gusta el flaco del camel. Me parece, es como, lo veo medio, medio en abuelito y como cuando yo bailo así, ¿entendés? Ya lo veo. Yo sin el camel o yo con el culobecito cortito, así que se me levanta así y se me ve la busa. Lo veo medio, lo veo medio canchero, pero esos cancheros medio loser, que sí, por ahí tiene otras virtudes en otros lados, pero así no lo veo. Ahí ya lo veo con uno más... Más... ¿Tú estás así como... Más chongo, más chongo. Te tendrías que comer ese que está medio en bolas. ¡Qué pedido! Yo voy a ver... Vamos, mire, ¿usted vio la caja, Jimena? Perdón. No, 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 mire, perdón. Bueno, si no la trae usted... Esperá. Además, tiene una onda... ¿Sabés qué me pasa con este pibe? ¿Cómo se llama? Péculo, de apellido, Péculo... ¿Qué era? No. Péculo, ¿cómo era? Pacheiro. No, no, pero quiero saber, digo... Digo... Lo veo muy en pose siempre, como que siempre está con las manos metidas en unas mallas... Esta es la malla del tucán, que no la tenés la conocía más. Pero digo, digo... Es como que, no sé, lo veo como, no sé, como... Todo el tiempo ahí como bananeando en cada una de las fotos. Hasta cuando el otro día lo vi en la Bresch con ustedes también, se hacía con el habano en la boca, así... Y ya te... En cambio, en las artes, miren lo que es las artes... ¡Caucho argentino! ¡Caucho argentino! Llévenle los bombones, ábranle los bombones y denle el afrodisíaco en la boca. ¿Eh? Este es el especial, entonces. El especial de este... ¡Caucho argentino! ¡Caucho argentino! ¡Caucho argentino! ¿Cuál quiere darle? Uno, uno... ¡Ese elige! ¡Jugátela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perdón, qué dice? ¿Caro, qué dice Pampita? Son grandes, no sé si le entran, pero... No sé... ¡Ay, no! ¡No, no, Marcelo! Señores, no sé, no sé... A ver, esperen un minuto, por favor, quiero ser testigo a este momento. Bueno, este también... Este es de chocolate, me dijeron. Dale acá. Pero no sé si le va... Pero este es muy grande, no sé si le va a entrar este bombón, es como un experimento. Es como cuando yo me comía tres alfajores juntos, así. Tres bombones de la sarte, así te comes. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? No tengo idea. Los chicos... ¿Cómo? Oreo. Ah, son... Son... Para mí le tiene... Le tiene... Sí, una marca de galleta. Para mí le tiene que meter un corazoncito, eso es chiquitito. ¿Eh? ¿Lo debe comer? Ese lo viene en la boca. Por favor. Espera nada. ¿Se pone colorada? Se pone tímida, nunca te vi así. En la boca, con la boca de Johnny, en la boca de ella. No. No, 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 está bien. Está perfecto. ¿Qué dice, qué dice Piquín? ¡En la boca, papá! ¡En la boca, papá! ¡Qué se pone campeón! ¡Tení, me venía acá con... Por favor. Venga, Rodrigo, por favor. Por favor. Sí. Dime, Dime, ¿podría bailar un lento? Usted es una de las mejores bailarinas que ha pasado por este certamen. Sin dudas. ¿Qué dice Guillén? No, que no está con ganas y me pide que le ayude. Por favor, Jimé Por favor Vamos, Jimé Un cachito, por favor, con las artes No la revolé, perfecto, perdón No la revolé, perfecto Perfecto, no la revolé Es un baile lento, por favor, que van a hacer acá Señoras y señores Jiménez Verón, que le pide permiso al Lizardo Ponce Es un lento, un lento que me encanta Esta pareja, me encanta Señoras y señores, canta el señor Rodrigo Tapari Un tema de Bon Jovi, como yo Nadie te ha amado, escucha el tema Como yo nadie te ha amado Me gusta ese tema Y la letra, además, cantada por el maestro Tremendo Lo tiene ahí atrás Bueno, señores Música, por favor, y momento romántico Tremendo Noelia baila con su marido Ah, primero Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar Yo no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby No es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Llore y llore y llore y juré Que no iba a perderte Plante y te hace Le dada Por tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada día es una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar De que vivir de verdad Y sé que al final el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y yo voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Tremendo y se fueron No, pero no Dejen, dejen, dejen mil Que no lo muestren Siguen ahí, siguen ahí Siguen ahí atrás Tremendo, siguen ahí Yo traté y traté de negar Por tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y yo por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado 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 Tremendo, sos un grosso total, eh Señores, vamos Gracias, Rodrigo Gracias, dime Diosa, eh Diosa total No salió Bueno, gracias, Noelia Ahí sale Gracias